Comenzamos con las noticias de esta mañana a través de los planes provinciales. Ganadero y Camélido, la provincia de Catamarca, apuesta al crecimiento de su producción no sólo para subsistencia y consumo local, sino también para la exportación. El plan provincial de Camélido consiste en nosotros especialmente en buscar la mejora genética en las distintas zonas donde tenemos Camélido. Para eso nosotros realizamos unas ferias artesanales y ganaderas durante el año. Hace mucho tiempo se hizo durante 25 años la feria artesanal y ganadera La Puna, que es en Antofagasta la sierra. Nosotros hace dos años que hacemos cuatro ferias artesanales y ganaderas, no por ser feria nada más, sino para que los productores puedan llevar, comparar sus haciendas y también ver las mejoras genéticas e ir descartando de los rodeos a las que tengan algún defecto y todo eso. En Catamarca especialmente el tema es la fibra, la fibra para lana, y también estamos incursionando desde la provincia para el tema carne, pero especialmente es lana. Y este año también se incorporó una fábrica textil en la provincia, a donde se va a poder mandar la lana desde los distintos lugares para que puedan hacer tanto para la industria como devolverle a los artesanos ya hilados para que ellos puedan hacer sus prendas. La idea es apoyarlo a estos pequeños productores, que son todos los productores camélidos de la provincia, son pequeños productores, el camélido doméstico, no en caso de la llama. No es el camélido silvestre, que también son pequeños, pero le corresponde ambiente. La idea es que los productores puedan esquilar y puedan vender su lana y a buen precio. Nosotros tenemos una ganadería muy baja en número en relación al número nacional. Solo tenemos 250.000 cabezas, pero es un número que no dice así fríamente nada, pero de los cuales tenemos en total casi 4.500 productores, y de esos 4.500 productores la mitad, 2.250, 2.300, son pequeños productores. ¿Qué significa pequeños productores? Que tienen menos de 100 cabezas. Y estamos hablando de menos de 100 cabezas, en cualquier parte de la pampa húmeda podría ser una economía bastante rentable. Acá es subsistencia. Y a ese tipo de productores, el que con el plan ganadero queremos apoyarlo, apalancarlo y desarrollarlo, y que sea deje de ser de subsistencia, y que sea productivo en serio. Estamos tratando de sacar el número. Pero, sacado según el acta de vacunación, tenemos el 53% de aparición, o sea, son índices reproductivos, queremos mejorarlo también. No decimos número para no caer después en la tentación de mentir o hacer un número no alcanzable, o no ser objetivo. Pero sí sabemos que ese 53% representan casi 60.000 terneros, de las cuales si uno saca a nivel promedio el 50% son machos y el 50% hembras, tenemos el 50% de machos que se terminan en la provincia y se están consumiendo en la provincia.